Novia no tengo, no me entretengo, yo vengo pa' matarte porque amor no tengo Pero igual, tengo freestyle y tengo talento para matarte hijo de puta y cacharte violento Cállate mi hermano, tú no eres apto para mi rapeo Te escucho rapear, además siendo muy feo Sabes que la musa es mi novia y tengo un compromiso, llevarme este trofeo Loquito, yo te saco la costra, mustra no es tu novia, tu novia es una mostra Pero tranquilo loco, porque demostro monstruito Y yo te mato hoy día porque te meto el pito Hey, hermano, sabes que tú muestras deficiencia, no puedes tú con inteligencia Eres decadencia, mato tu inocencia, la vida es mi novia, aprendo muchas experiencias Loquito, te vas a ir a Canadá por cacharte una de 15, loquito estás en nada Manito, yo me meto con las de 34, ricas, culonas, tetonas, mi cuarto Hermano, hablando de la edad prematura, voy a estancar y clavar tu armadura Porque en realidad, hermano, tú eres un mocho, te ha dado lindo que te ganan uno de 18 Loquito, te mato, tú eres un novato, sin armadura, a tu flaca le encanta, calato Tranquilo, hoy día tú te corres, te vas para la mierda, hijo de puto, no puedes con estas cuerdas Sí, hermano, tú pierdes el control, el rap me clavo en el corazón una flecha Hermano, sabes que tú vas en nada, el rap ahora está acá, te quita la alma Ok, un aplauso gente, que es lo que, ponme pausa, aplauso Facts Ok